En este año particular, el INTA como un todo, junto al Gremio de los Trabajadores, a PINTA, está celebrando sus 30 años, está presente con nosotros su representante local, ha colaborado también en la adquisición de una obra, lo cual se valora mucho. Es un gran esfuerzo el que hacemos las instituciones que estamos apoyando este evento. Esperemos que el año que viene lo podamos seguir haciendo, lo podamos reforzar, y por qué no, como decíamos hoy a la mañana, invitar a otros que se sumen, no solo que seamos tres o cuatro instituciones las que estemos aquí apoyando a nuestros artistas. Creo que el INTA tiene un rol importante en la sociedad, no solo en el aspecto agropecuario y productivo, sino también el rol social que ha tomado el INTA en estos últimos años, y esta es una faceta de la cual estamos participando y colaborando. O sea, apoyando a nuestros artistas locales, que a veces recorriendo el campo vemos pequeños artistas en madera, en barro, en otras cuestiones, que acá empiezan a aparecer algunas obras, que también hay que sumarlos, invitarlos y valorar que se acerquen a participar de este evento y que se hagan conocer. Así que muchas gracias, continúen con su trabajo, con su labor, y a disfrutar ahora de la muestra. Gracias. Gracias. Gracias.